¡Ey! 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 ¡Mete en mano! ¡Mete en mano! ¡No! Con las manos en el aire, ¡súbelo! ¡Súbelo! Con la palma, con la palma, con la palma Con las manos en el aire, ¡súbelo! 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 Con la palma, con la palma 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 ¡No! 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 ¡Y en qué en buena, tú te verás bien buena! Rompe tu mini mini mami, bombea saco a la nena, no me trajetea que me vuelves loco, loco, tus caderas ¡Dale! ¡Lá! 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 ¡Lá Con las manos en el aire Con las manos en el aire Súbalo, súbalo Con la palma, con la nena palma Y con traqueteo que la nena lo detanga Con las manos en el aire Súbalo, súbalo Con la palma, con la nena palma Y con traqueteo que la nena lo detanga Bien, bien buena, tú te ves bien buena, rompe tu mini, mini, mami, fombea. Esa cola nena, la me traquetea, que me vuelve loco, loco, tu cadera. Traque, traque, traqueteo, ya lo que querés, mami. Traque, traque, traqueteo, esta noche vamos a darle. Traque, traque, traqueteo, a esa cola, gobi, tra, 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 dale. Traque, traque, traqueteo, ya lo que querés, mami. Traque, traque, traqueteo, esta noche vamos a darle. Traque, traque, traqueteo, a esa cola, gobi, tra, tra, dale. Bien, malo. ¡Gracias!